Yo estento el récord Guinness desde el año 2009 por crear zapatos en el menor tiempo posible, es decir, llevarlo del dibujo a la pasarela en 30 minutos. No se ven por vencidos, creando su propia marca, creando su propia historia, que la recompensa es grande. Viajar, conocer el mundo, hablar otros idiomas, saber mucho de las culturas de cada país, trabajar, tener tantísimas experiencias, conocer lugares bonitos, conocer muchas cosas. Un santandereano que tiene además de récord Guinness en diseño de calzado, ha estado en más de 20 países, nos contó toda su experiencia y comparamos el desarrollo de la moda y adicionalmente, lo apetecido que somos los diseñadores, es decir, para esta profesión del diseño colombiano en el exterior, los estudiantes fueron los más fascinados, él nos mostró algo de su destreza, de creatividad absoluta para diseñar y cómo se ganó este récord Guinness, que es en cuestiones de minutos, cómo diseña zapatos. Resalto pues que nos enseña a ser más creativos, más ágiles, aprender más y a valorar más lo que tenemos y llegar a ser mucho mejores cada día. La verdad, admiro mucho a este diseñador, el recorrido ha sido espectacular.